Hola Nakamas y bienvenidos una vez más al canal, en este vídeo quiero comentarles unos detalles que encontré o más bien recordé del primer número del manga de One Piece ya que en estos días estoy volviendo a ver One Piece como lo han estado viendo en la publicación de los vídeos desde el inicio de la serie y al ver el primer número del manga vi o noté tres detalles que me llamaron la atención estos no eran particularmente especiales en sus inicios del manga pero como varias veces hemos visto a lo largo de la serie puede que sean detalles que no habíamos visto en específico y que Oda en el presente los podría haber tomado para desarrollar mejor su historia y digo que es posible que los ocupara en un futuro porque puede que en un inicio no importaran pero él se hizo cargo de que fueran importantes o posiblemente solo sacó inspiración de ellos para continuar con su obra el primero de estos sería la presentación de Shanks a simple vista y en un inicio solo fue presentado como un pirata del amplio mundo de One Piece que fue la inspiración de Luffy para embarcarse en su sueño si bien él no fue como tal el que lo retó o le dijo que se volvía el rey de los piratas si fue quien lo inspiró para seguir este camino pero nunca se dijo nada más de él en el año pasado se reveló que para ese entonces cuando estaba iniciando la serie ya tenía una recompensa de más de mil millones de berries pero lo que en verdad no recordaba es que para la visita a la isla de Luffy él ya contaba con la cicatriz que le hizo Kurohige no sabíamos cómo se la había hecho hasta después cuando se encontró con Shirohige y lo que es aún peor no había sacado los cálculos pero cuando volví a leer el capítulo se llega a la conclusión de que este encuentro entre Shanks y Kurohige fue cuando aún estaba bajo las órdenes de Shirohige por lo que fue un encuentro después de haber formado su tripulación pero antes de que Kurohige desertara de los piratas de barba blanca el problema sería saber que llevó a Shanks y uno de los subordinados de Shirohige a enfrentarse al punto de que le dejaran una marca de por vida a Shanks y que no llevó a un conflicto con los piratas de barba blanca uno de los yonkos por lo que todo esto me hace poner en duda si en un futuro veremos esa batalla en específico en la que Kurohige le hizo su cicatriz a Shanks el segundo detalle también tiene que ver con Shanks y también se confirmó un poco en los últimos años y es que Shanks robó conscientemente la fruta de la marina que actualmente tiene Luffy ahorita ya todos sabemos que esta fruta es la del humano modelo dios del sol Nika Nika pero para ese entonces y cuando iba iniciando la serie justo en el primer capítulo fue su tripulación la que nombró o más bien fue en su tripulación donde se nombró que la fruta que había comido Luffy era la Gomu Gomu Nomi por lo que hay que ver si en realidad todo lo que está sucediendo ahorita en el mundo de One Piece es parte del plan de Shanks o si solo fue un dato olvidado de Oda y que retomo en un futuro porque no habría una explicación como tal lógica en la que la tripulación sabía exactamente que esa fruta era de la goma ya que Vegapunk actualmente nos dijo que no hay registros de esa fruta en la enciclopedia de la Sakumanomi por lo que se supone que ni siquiera debería de existir entonces como fue que Shanks y su tripulación sabían cual era esta fruta y aparte que poder te daba esta fruta ya por último aunque este ya es un poco menos importante es que cuando Shanks rescata a Luffy después de haber perdido el brazo en el ataque del monstruo marino Shanks con una sola mirada espanta a la criatura pero si lo pensamos bien de hecho este podría llegar a ser la primera referencia de toda la serie a lo que es el Haki o en específico el Haki del Rey y lo digo porque es algo parecido a lo que se dibuja actualmente cuando tratan de dar a entender este concepto ya sea cuando Luffy controla a una criatura o cuando quiere derrotar a varios enemigos fue un concepto que se tomó después del time skip pero si recordamos el último suceso en el que Shanks intentó intimidar al almirante Ryokugu podemos ver que tiene cierta semejanza en lo que es la representación de intimidación de poder tal vez en un inicio si era una escena normal en donde solo se intimidaba a la criatura dándonos a entender que Shanks era un personaje poderoso pero ya tendría un poco más de sentido mucho tiempo después cuando se explicó lo que es el Haki del Rey y cuando fueron aumentando los niveles de poder en la historia de One Piece por lo que estos tres eventos del primer número de One Piece me hacen dudar si de verdad Oda tiene todo planeado o solo va volviendo a leer su obra poco a poco para poder tomar estos pequeños detalles olvidados y darles un poco más de sentido específico y que influyan en la obra mucho más adelante tenemos muchos ejemplos de que esto lo ha estado haciendo Oda como lo hizo con la historia de la Boony Brook que se relacionó el pasado de Sanji y su infancia con el ejército o con la familia Yerma 66 el dios de Sol y Sky Pee Arlon y los piratas del sol con el tatuaje que trae incluso desde el principio la tripulación por lo que será interesante ver cuáles son estos datos que posiblemente estamos pasando desapercibidos y en un futuro podrían volver a llamar la atención o tendrán mejor sentido al ser retomados bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado no olviden de dejarme en los comentarios ustedes que opinan de esta observación y pues nada nos vemos para el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!